Muy bien, vámonos al tema. El presidente del Colegio Médico Dominicano Seccional Duarte, Milton, el doctor Milton Paulino, califica de preocupante situación del dengue. El presidente del Colegio Médico Dominicano Seccional Duarte, el doctor Milton Paulino, expresó ayer su preocupación por la creciente situación de dengue que está afectando a la ciudad. El doctor Paulino informó que recientemente visitó el Hospital San Vicente de Paul y varios centros médicos privados de la ciudad, en los cuales la cantidad de pacientes con sospecha de dengue que están siendo atendidos son altos. En algunos casos, los médicos se ven con más de 10 casos sospechosos en sus manos, afirmó el galeno. Además, el presidente del Colegio Médico Dominicano Seccional Duarte, destacó que la falta de camas en los centros de salud de la ciudad está exacerbando la situación. Enfatizó que esta es una cuestión alarmante que parece haber escapado de las manos de las autoridades competentes. Dijo que el gremio que representa está dispuesto a brindar todo el apoyo necesario para hacer frente a esta crisis. Recordamos que desde la semana pasada, autoridades han realizado operativos preventivos contra el dengue y según la información obtenida, la situación está controlada. Bien, vamos a escuchar unas declaraciones del doctor Milton Paulino, presidente del Colegio Médico Dominicano. Adelante. Realmente es preocupante la situación, como las autoridades han manejado este tema. Con una lentitud, diría yo, nosotros queremos que sean un poquito más agresivos con lo que son las campañas, con lo que son la fumigación, con lo que es la orientación a la población en general. Nosotros, en el día de ayer, estuvimos prácticamente día completo en el Hospital San Vicente de Paul y en algunos centros privados de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Y hay médicos que tienen hasta 13 pacientes ingresados con dengue o con sospecha de él. Otros tienen 10. O sea, no hay prácticamente cama en la mayoría de los centros. A veces las cirugías se han tenido que limitar, cirugías selectivas, por falta de cama, por estar llenos, pacientes con sospecha, colegas de uno, es lamentable, porque esto le toca a todo el mundo. Hijos de médicos que han llegado a dar cuidado intensivo, con dengue, o sea, es un asunto bien alarmante que parece que se les ha escapado y que nosotros necesitamos. Y el apoyo de todo el mundo, de todos los sectores. Nosotros como Colegio Médico también estamos a la disposición, porque de verdad que demasiadas familias han tenido que enlutecer. que se le han fallecido familiares, colegas a nivel nacional, conozco como urólogo, o sea, muchos hijos de médicos ingresados, muchos compañeros, hijos de profesores. Aquí, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, hay muchos pacientes también que son traídos de otras ciudades. Y en este mismo tenor, escuché una declaración del director nacional del Servicio Nacional de Salud, que decía que en los centros privados no estamos recibiendo atención. Los pacientes con dengue realmente son declaraciones desatinadas, ya que cuando uno va a los principales centros, particularmente acá en San Francisco de Macorís, nosotros vemos los centros abarrotados y llenos. Entonces, si así fuera, nosotros tuviéramos más pacientes en el sector público y no en el sector privado. Realmente estamos bastante preocupados, vamos a mantenerlo en pie de alerta y entiendo que se deben seguir tomando medidas. Y ya para cuando Dios mediante pase esta gran ola de que para el año que viene, pues no nos agarre como nos agarró en esta ocasión. Bien, gracias al doctor Paulino por sus declaraciones. Vamos a la pregunta del día. Sí, señor. La pregunta del día. ¿Considera usted que el tema del dengue se ha politizado o es una verdadera crisis sanitaria? Bien, háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Vamos ahí a responderle su comentario, bueno, a leerle, ¿no? Más que responderle su comentario o su respuesta a la pregunta. 829-451-3381. ¿Usted cree que el tema del dengue está politizado o es una verdadera crisis sanitaria? Muy bien. Yaya, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, José Manuel, a todo el equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ven vivos a través del Telenor Canal 10. Aquí estamos. Muy bien. José Manuel, adelante con el tema. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. La verdad, ven encima la taza, por favor. En de mañana. Pégase de la taza. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Saludos al equipo de producción. Saludos, amados. Saludos, Yer Yang. Gracias, José Manuel. Buenos días para ti. La pregunta que flota ahora en mi cabeza, ¿a quién le creo? Sí. Sí, porque mientras las autoridades dicen que la situación está controlada y exhiben sus parafernalias de equipos de fumigación y anuncian planes y jornadas y, bueno, todo eso. Ya tenemos por aquí las declaraciones del presidente del Colegio Médico Dominicano a nivel de la provincia de Duarte, mi buen amigo el doctor Milton Paulino. Prácticamente negando esto, haciendo un anuncio de crisis, falta de camas, aumento de los afectados por el dengue. Lo que se percibe también, uno como persona, como ciudadano, digamos, que hace vida en San Francisco de Macorís, es que sí, es que hay una crisis, es que el dengue está aumentando, es que hay muchas personas afectadas. Cuando vecinos, amigos, personas conocidas y allegados están afectados del dengue, es que la cosa ha ido escalando, ha ido creciendo. Es evidente que el gobierno inició, digamos, tarde con los aprestos para prevenir y controlar la enfermedad y lo que sí creo, a pesar de que me pregunto que a quién le creo, lo que sí creo es que esto se salió de las manos. Los próximos días serán determinantes para ver a qué nivel escalará la situación. Ya hay escasez de camas, ya hay pacientes que no se están recibiendo. Ayer, lamentablemente, dos niños fallecieron precisamente en el traslado desde San Francisco de Macorís hacia otros centros hospitalarios, centros hospitalarios de Santiago. Y esas son de las situaciones que uno no quiere ver, que estas situaciones de salud pública lleguen al punto en que produzcan muerte, en que traigan angustia, en que traigan intranquilidad a la población que lo que necesita es la tranquilidad y la seguridad para seguir realizando sus actividades de la mejor manera, sin preocuparse de ciertos aspectos de la crisis sanitaria o de la crisis que está por venir, que los afecta mucho y que en realidad son aspectos que debe atender el superior gobierno. Gracias. Muchas gracias, José Manuel Yerian. Miren, ojalá pudiera llamarnos al programa la presidenta de la Asociación de Pediatría, creo que de San Francisco o de la provincia, no tengo el dato, pero ojalá pudiera llamarnos al 725-0505, muchachos, para que estén atentos, o a los teléfonos de cualquiera de nosotros, o al 3381-829-451-3381, para que nos dé la información de los últimos datos que hay, porque evidentemente alguien no está diciendo la verdad, y es evidente quién no está diciendo la verdad. En una ocasión, incluso estaba acá la doctora, que me parece una persona muy afable, la directora provincial de salud, la doctora antigua, pero que cuando se sentó acá y hablaba sobre lo que estaban haciendo, evidentemente uno sabía que no era eso, porque un programa de lucha contra el cáncer es evidente, que se puede ver en todos los lugares, es palpable, por ejemplo, míranlo ahí, pero eso fue ayer, ustedes lo pueden ver, eso… Y lo está haciendo el PHD o… Por ejemplo, tú dices, bueno, estamos fumigando constantemente, y decía el doctor de manera equivocada, porque el doctor podrá ser doctor en lo que sea, pero las cosas son como son, que van y fumigan o intervienen en un sector donde aparece un caso de dengue, ¿significa que hay dengue ya? ¿Cuál doctor? ¿Este doctor… El doctor… No, no, el doctor Luis Rosario Socias. Luis Rosario Socias. Nosotros fumigamos e intervenimos en el sector donde aparece el dengue, no doctor, eso es reactivo, lo lógico es preventivo, deberíamos en esta temporada estar fumigando todos los sectores, todos, habidos y por haber, hasta los que no están legalmente constituidos, hasta donde se robaron tierra, también hay que pasar por ahí a fumigar, porque la vida es más importante. Entonces, desde el principio le decíamos, ¿por qué no se están haciendo los procesos de descacharización en los sectores? ¿Por qué no se llama a la comunidad a participar? ¿Por qué no se sacan los guardias que están, verdad, en las fortalezas? ¿Tos esos militares, por qué no los sacamos a las calles a ir casa por casa? Ábrame la puerta, vamos a revisar el patio suyo, mira esa barrica, vamos a volteársela o vamos a echarle, ¿cómo que dice el doctor? Abate, para que no haya criadero ahí de mosquito, pero tenemos que trabajar. Mientras tanto, estamos perdiendo vidas. En el WhatsApp yo envié unos cuantos titulares, titulares nacionales, señores, donde dos niños, un niño, dos, tres, pero por Dios, vamos a dejar que se nos mueran nuestros, porque básicamente son los niños que se están muriendo, porque son más débiles y desafortunadamente no han encontrado el apoyo ni la protección del Estado a través del gobierno. Y aquí le voy a llamar la atención a la primera dama. La primera dama que dijo que no iba a asumir ningún cargo, asumió la presidencia del gabinete de la niñez. Entonces, señora primera dama, como usted asumió la responsabilidad, asumió el cargo, también asuma la carga de representar, de defender y de proteger a la niñez, en todo el sentido de la palabra. Entonces, usted ha debido estarle reclamando al propio gobierno más acciones en favor de la niñez, porque si ustedes se dan cuenta, el dengue a quien más está afectando, a quien el dengue está matando, es a los niños. Caramba. Y no vamos a quedar callados por politiquería. Entonces, es un llamado que le hago, vamos a mejorar este país, vamos a trabajar de manera mancomunada, vamos a esforzarnos más por hacer lo que tenemos que hacer, y dejar el figureo en las redes sociales, y dejar el figureo en la televisión, y los cargos, señores, entiendan esto, entiendan esto, por favor. Los cargos conllevan una carga que usted tiene que asumir. Miren ahí, ahí están los titulares, que no es que no lo estamos inventando, esos son titulares nacionales, donde se han visto niños muriendo en todas partes del país. Bien. Mira, el problema es que los gobiernos dominicanos creen que son infalibles. Así han sido todos, la gran mayoría. Ocurría cuando Balaguer, ocurría mucho, porque a Balaguer a veces le ocultaban cosas, y sus funcionarios intentaban enmendar los errores, pero haciéndole creer a la ciudadanía que no había el error, que no existía el error. Nos quedamos con esa cultura, la cultura de que el Estado miente, y por eso una gran mayoría de gente, sobre todo los que ya tenemos canas en las barbas, no creemos en los gobiernos. No estamos dispuestos a creer abiertamente en el gobierno, no estamos dispuestos a entender que el gobierno siempre lo hace bien, como ellos quieren vendernos. Definitivamente, el gobierno del PRM, de Luis Abinader y su equipo, sobre todo el equipo médico, fallaron, se equivocaron, se perdieron en sus laureles, comenzaron a aspirar a cargo desde presidente de la República hasta regidor de un distrito municipal, y se olvidaron que el tema de salud en la República Dominicana tiene unas épocas en que surge tal o cual virus, enfermedad, una dolencia X determinada. Y eso es fácil de determinar, eso es fácil de saber. Después de los ciclones, después de la temporada de ciclones, viene el tema del dengue. En diciembre, sobre todo en diciembre, enero, viene el tema de la gripe, viene el tema de la neumonía, de la pulmonía y ese tipo de cosas. ¿Por qué sabemos eso? Lo que pasa es que ellos se descuidaron, pero no quieren admitirlo, no quieren asumirlo. Mi amigo Luis Rosario, de manera muy olímpica, se sienta ante un micrófono de este programa y dice que nada más son nueve los muertos. Pero no admite que el gobierno ha perdido, que perdió la concentración en un tema que debió de serle importante más que el tema de las aspiraciones, más que el tema de las elecciones internas, más que el tema de las encuestas para ver quién tenía mejor posición. Si usted sabe que usted se equivocó y metió la pata, lo mejor es reconocerlo y no querer venderle una idea porque ahora mismo está todo el mundo molesto, molesto con el gobierno central, molesto con Luis Abinader, porque después de haber cometido el error de no haber enfrentado a tiempo y en su momento y con las condiciones de vida, el problema que se nos venía encima, entonces ahora nos quiere meter en la cabeza, nos quiere coger de pendejo, metiéndonos en la cabeza la idea de que realmente es una crisis sanitaria que el gobierno, aun cuando la ha atendido, se le ha ido de las manos por la circunstancia de la crisis en particular. Eso no es verdad. Entonces, admítanlo, admítanlo, que aquí nadie admite sus errores. Este es un país donde nadie renuncia a un cargo, nadie renuncia a una posición porque hay el criterio de que el poder no se entrega. Así me dijo un amigo cuando le informé que iba a renunciar de la Procuraduría y yo le dije gran cosa el poder. Después que tú caes del poder, es como si tú fueras un desterrado. ¿Tú me entiendes? Óyeme, hay que entender que si se cometió un error, si metiste la pata, enmíéndalo, acepta tu error y actúa en consecuencia, que eso es lo que debiera de estar el gobierno haciendo, pidiéndole a los ayuntamientos, pidiéndole a las instituciones, sobre todo ligadas a los médicos, que aporten, y a la ciudadanía, que aporten con su actividad diaria, evitando el acopio de aguas limpias para evitar la cría del mosquito. Pero no. Lo que tenemos que hacer es decir que fue una crisis sanitaria, a pesar de que el gobierno estaba atento, no estaba atento. Y el producto de eso es lo que está pasando. Buenos días, Carolina. Buenos días, equipo. Buenos días, José Manuel. Buenos días, Amado. Y buenos días, Yeryan. Adelante con el tema. Desde la alerta epidemiológica, que en estos días presentó Salud Pública al país. ¿Cuándo? Una alerta epidemiológica. Hace como una semana, por el tema del sarampión. Hace unos meses atrás, también, aunque un tanto leve, lo de la varicela. Y ahora el dengue. Tenemos casos de niños con estas enfermedades muy contagiosas. Hace días, nosotros, en lo particular, yo tengo más de un mes asumiendo el tema del dengue, porque hace tiempo vimos lo que estaba pasando. Vimos lo que estaba sucediendo y las autoridades les restaron importancia a esto. Aparentemente estaban en un proceso de elecciones internas de su partido y demás, y se olvidaron de todo. Y se les cayó el problema en la espalda. Les cayó el problema en la espalda. Al punto, cada vez que hablo de esto, tengo que destacar, porque es que me sorprendía bastante, ver un aparataje que presentaron para enfrentar el mosquito del dengue. Y mi única pregunta es, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron al principio? No, lo están haciendo ya en la etapa semifinal de este mosquito, donde evidentemente se ha reproducido bastante, donde evidentemente los centros están abarrotados, donde evidentemente en las emergencias se han estado atendiendo niños. Y esto no lo dice Carolina, porque no soy médico, lo dicen los médicos, los dicen los que representan las especialidades. Y una vez más, hay una disyuntiva o una diferencia en las informaciones que presenta uno y otro. La vicepresidenta de la República dijo que era que los centros privados no estaban atendiendo a los niños y por eso los centros hospitalarios estaban llenos. Inmediatamente sale la sociedad de pediatría de este país a decir eso es falso. Nosotros hemos sido responsables, nosotros estamos atendiendo a los niños en los centros a nivel de consultas y centros privados y en los hospitales. Dice lo viejo de antes el que batuquea la... Exacto. Desmintieron al director nacional del Servicio Nacional de Salud. El que mueve mucho la ñeca. Sí, exacto. Desmintieron al señor de salud pública, desmintieron a la señora vicepresidenta. Han quedado todos en la fea. ¿Por qué tienen que hablar mentira? Los médicos de Santiago... Porque los gobiernos de este país creen que son perfectos. Los médicos de Santiago dijeron a través de los medios que están desgastados, que están cansados del nivel de pacientes, de pacientes que hay en los centros. Nosotros tenemos una realidad. Nosotros tenemos un problema con el dengue. Carolina, pero uno le dice, que usted me interrumpa, uno le dice al doctor cuando viene, doctor, pero nosotros los pediatras, amigos nuestros, nos dicen, ustedes dicen que son tres y cuatro que hay internos, ellos dicen que son más de veinte. No, lo que pasa es que algunos son sospechosos. Ustedes saben cuándo es dengue y cuándo no es dengue porque ellos son especialistas en eso. Son pediatras. Ayer nos lo dijeron los médicos que estaban acá. Usted puede equivocar en un diagnóstico parecido por alguna razón, pero no... Ellos saben porque sea un elemento fundamental del dengue y que lo saben los pediatras es que la fiebre no se quita, no baja en ningún momento. Es una fiebre constante. ¿Cómo es esta información a nivel local que da el colegio médico? ¿Quién está hablando mentira? ¿El doctor Milton o el doctor Luisito? No, pero ve... No, porque hay que ir a los centros. La verdad que es una clínica. Ve a los hospitales. No hay camas. que trabaja en los centros de salud. Que no hay camas. Hay una frase que dice es raro humano y cierro diciendo, muchachos. No sé si ustedes vieron una rueda de prensa que dio el médico urólogo que se le murió su niña, la única hembra. No sé si tenía más, pero esa era la única hembra. Tenía más hijos. Qué cosa más terrible. Hay que escuchar a ese caballero un médico, pero otro médico se le murió y no tiene que ver que porque fue médico no debió de morírsele. Es que el problema está arropado y Dios lo libre a usted, amigo que nos está viendo. Cuide a su muchachito, cuide a su muchachita, cuide a su bebé, use lo que usted tenga que usar, ponga el mosquitero, limpie la casa, póngale ropa larga aún con el calor, pantaloncitos largos, por lo menos, para que no se vea infectado porque realmente hay un brote importante. Gracias, Carolina. Eso es lo que debía de estar haciendo el gobierno. Informando, para que la gente prevenga la posibilidad. Orientando a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!